Hoy cocinamos filetes de lenguado en salsa de limón y almendra. Los ingredientes que vamos a utilizar son filetes de lenguados o lenguados enteros si son pequeños, ajo, aceite, mantequilla, limón, almendra laminada, nata para cocinar, sal, queso rallado, parmesano rallado y pimienta molida. Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción. Le ponemos sal y pimienta molida a los lenguados y los reservamos. Ponemos una sartén al fuego, añadimos la mantequilla, dejamos que se derrita y añadimos los ajos laminados y los dejamos freír hasta que doren. Cuando están doraditos ya añadimos los filetes de lenguado, los freímos por los dos lados un poquito. Añadimos el zumo de limón, dejamos que hierva un poquito, un minuto. Ponemos dos cucharadas soperas de queso parmesano rallado, mezclamos bien y añadimos la nata. Dejamos hervir un minuto o dos hasta que la salsa haya reducido un poquito y haya espesado y los filetes estén hechos. Los servimos acompañados de la salsa y espolvoreados por encima con la almendra laminada tostada. Es un plato de pescado muy fácil que queda buenísimo. Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!